¡Suscríbete al canal! En la sala reserva visible de etnografía del Instituto Colombiano de Antropología Estas pasantías fueron realizadas en el área de museología de este instituto Durante aproximadamente 5 meses, acompañados de mujeres expertas tejedoras del pueblo Nasa Hicimos un acercamiento a esta pieza llamada Tau Esta pieza es usada por el pueblo Nasa para enrollar recién nacidos y luego cargarlos a la espalda En esta pieza encontramos una serie de simbologías que representan nacimiento, fuerza, cósmica, sabiduría y trascendencia al espacio más allá de nosotros Las puntadas de la parte inferior representan la raíz, el ombligo y el origen de la vida y el pensamiento de los Nasa También las tres líneas representan los pasos que vamos dando en el espacio terrenal Las líneas representan la niñez, juventud y adultez El símbolo de la tulpa representa el espacio de encuentro, recreación de las luchas y la cosmovisión Es la fuerza ancestral que cuida a los hijos defensores del territorio Los rombos representan el ojo de los ratones y significan viveza, habilidad Los cuatro puntos del rombos son el lugar donde viven las fuerzas sobrenaturales Dentro del chumbe están igualmente representados los animales, los espacios de siembra y los espacios cotidianos de los Nasa Las puntadas superiores representan la vida en el espacio de los Xawish o de los espíritus que ya trascendieron Hasta la próxima, bye ¡Gracias!